De acuerdo con la Policía Metropolitana, este año se ha logrado la captura de 340 personas por los delitos de hurto y receptación. En lo corrido del 2023 se ha logrado la recuperación de 469 vehículos y 2.107 motocicletas, es decir, un 7,9% más de automotores recuperados. Este año la disminución del hurto a vehículos ha tenido una reducción del 12%, es decir, 168 casos menos que en 2022. Asimismo, en el caso de las motocicletas se ha logrado disminuir un 1%, lo que representa 35 casos menos de hurto en lo corrido del año. También es importante destacar que han sido capturadas 340 personas por los delitos de hurto y receptación. Asimismo, también hemos logrado la recuperación de más de 469 vehículos y más de 2.100 motocicletas hurtadas en lo corrido de este año. También eso representa un aumento significativo del 7,9% de automotores recuperados. Entre los casos destacados por las autoridades está el desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en Manrique. Allí, los investigadores establecieron que la vivienda era utilizada por integrantes de un grupo delincuencial, como almacenamiento y deshuesadero de motocicletas hurtadas en el área metropolitana. Donde se encuentran partes de los automotores, asimismo también sus registros y placas de los diferentes vehículos que encontramos en ese sitio. Fue capturado en ese procedimiento una persona de 25 años de edad por el delito de receptación y falsedad marcaria. Otro caso se registró en Robledo, donde la policía capturó a dos personas, quienes manipulaban un control remoto de radiofrecuencia utilizado para desactivar los sistemas de bloqueo y seguridad de los vehículos. Los sujetos se encontraban al lado de un vehículo estacionado en la vía pública. Al momento de practicarles el registro, los uniformados les hallaron varias tarjetas bancarias y elementos con nombres diferentes. Documentos en los cuales se puede hacer transacciones bancarias, que habían sido hurtados a un ciudadano quien había puesto su denuncia el 17 del presente mes, en este mismo acto. Pues logramos identificar frente a esto que esos dos sujetos con esta modalidad de control remoto abren los vehículos. De acuerdo con los procesos de seguimiento adelantados por las autoridades, se ha establecido que de entre las modalidades más utilizadas por los delincuentes, está la modalidad de alado con un 80%, le sigue el atraco con un 15% y el factor oportunidad con un 4%. Las autoridades recomiendan establecer medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo en cualquier parte del área metropolitana. Señalaron las autoridades que en el último año se han desarrollado diferentes actividades de control e investigación, al desplegar varios operativos de diligencias de allanamiento y capturas en flagrancia. Cuando hablo de la corresponsabilidad es importante decirle a los ciudadanos, a los medellinenses que cuando compren sus motocicletas piensen al mismo tiempo cuál es el mejor sistema de seguridad que como dueño de su propiedad, como dueño de su motocicleta pueden implementar para cuidarla. Así está haciendo un trabajo de corresponsabilidad policía, comunidad, dueño de estos vehículos. Importante es también decirles que en el hurto de vehículos tenemos una reducción importante llegando al 6%. La invitación de la policía metropolitana es a seguir denunciando estos hechos delictivos.